El Pasadero a las 6 Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez A mi un feliz cumple, quería decirte lo mejor Que pases un gran día y que sea una gran fiesta Te mereces lo mejor porque sos una gran persona y amigo Así que, nada, feliz cumpleaños A mi también te deseo un muy buen cumpleaños Que la pases muy lindo y que disfrutes Adiós. Bye Hola Mauro, feliz cumpleaños Espero que estés viendo esto ahora en la fiesta Con nosotros al lado, que hagamos de risa todos juntos Y medio borrachos Y básicamente queríamos saludarte porque sos un gran amigo nuestro Que siempre estás en todas y te prendes en todas las jodas Y de hecho las organizás, así que eso me vino buenísimo Y la verdad que conocerte fue, por lo menos para mí en lo personal Algo muy positivo y que rescato De mi experiencia de vida y mi trayecto por este mundo Así que espero que pases un muy buen cumpleaños Y que puedas seguir cumpliendo muchos más Junto con nosotros siempre Y de paso, en nuestros cumpleaños también estaría bueno que no juntemos Y que el tejido no se va a llevar a pasiones Pero bueno, ya va a intentar Y tomen soda, cierre de los padres Que no puede No da plata por decirle esto Bueno, perdón Feliz cumpleaños Mauro Espero que lo estés pasando bien En la fiesta Que seguro se está haciendo y que estés sobrio todavía Siguiendo el video Y que más Decirle algo Lo querés, qué sé yo Podemos mentir Sí, sí Te quiero mucho Mauro La verdad que No sé cuánto tiempo que nos conocemos Creo que 40 Cuánto va a ser 5 años 4, 2, 3 7, 8 No, tanto no Pero bueno Espero que la estés pasando bien Que lo termines bien también Y que cumplan muchos años más Que te vaya muy bien este año Los proyectos que tengas Que sigas cumpliendo De los eventos Se haga un poco más grande como vos querías Que seguro que va a ser así Y nada, eso es cierto Feliz cumpleaños Y que sigas mirando el próximo video que viene Si es que viene una O por ahí ya no te saluda más nadie Porque no te quiere más nadie Con nosotros dos ya alcanza No hicimos una superproducción esta vez Como vos hacés Pero bueno, estamos en la casa En la casa de Nacho Esta vez no hay mate Pero hay soda Y bueno Bueno, básicamente eso Ahora te vamos a abrazar Ahí Bueno En vivo Así que Ahorita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Primero que nada Feliz cumpleaños Quiero desearte Lo mejor para este día Sé que no nos conocemos Hace mucho Pero bueno Ya pasaron dos años Casi tres Y me parece que es bastante Te quiero decirte Que esto Me cuesta muchísimo Pensar Lo que siento Más ante una cámara Así que Pero bueno Vos te lo La bolsa de estrellas Es una gran persona Así que Te deseo De la mejor Para este día Espero que te quita Todos tus proyectos Todos tus metas Y bueno Pasar al himno Te deseo un beso grande De parte de mi Y de manos Hasta atrás Saludos Feliz cumpleaños Hola Mim Bueno Hago este video Para saludarte Por tu cumpleaños Que te deseo Lo mejor Que en este año Se te puedan cumplir Todos los deseos Desde acá Desde Bueno ahora estoy en resistencia Pero desde Formosa también Te deseo lo mejor Y Rezo por vos Para que Dios pueda Darte La gracia Que más anhela Tu corazón Un abrazo grande Y Bueno En las vacaciones Por ahí Si puedo irme Voy para el reino Y hacemos la fiesta Y llevo el terner Y Llevo la cerveza Todo para Para compartir Y un abrazo Grande Para todas las que sepan Hola Mim ¿Cómo estás? Acá como siempre Haciendo videos Último momento Yo Fali Por favor No me mates Este Bueno Quería desearte Feliz cumple El 25 Seguramente Este ahí Y Nada Nos vamos a emborrachar Y hacer las cosas Que hacemos siempre Nada Espero que tengas Un muy feliz cumple Y nos vemos Acá estoy Soy uno más De la cinta Así que bueno Vengo a dejarte mi saludo De esta manera Me encanta como sos Me encanta como sos hermano Como sos amigo Como sos hijo Como sos como trabajador Sos una excelente persona Mucho más que eso No tengo para añadir Hay infinidad de cosas que hicimos Si hay otra infinidad de cosas que nos falta por hacer en común Así que bueno No sé Mucho más para decir También se me acaba el tiempo Así que bueno No porque Se me acabe el tiempo Porque me va a pasar algo malo Sino por el asunto De que Me estoy exigiendo Me del tiempo Ese es el tema Así que bueno Mauro Espero que pases una excelente velada Junto a los amigos Junto a tus seres queridos Y bueno Demasas llegadas Eso es lo importante Que la pase bien Saludos Que onda Mauro Como vamos parcero Bueno Yo le quería Agradecer parcero Por todo Pero más que todo Quería desearle un feliz cumpleaños Brother Créalas que El tiempo que estoy viviendo en Argentina Que Pude conocerlo a usted A su familia A los muchachos Parce pues Usted se volvió Una Pues como una persona Aparte de mi familia Allá Porque me dio la mano Y todo Entonces yo estoy muy agradecido Con usted Y bueno Yo quiero desearle un feliz cumpleaños Desde acá Desde mi tierra Y bueno Mi familia Mis papás Están muy agradecidos Con usted La Eh Bueno Eh Un saludo también Para sus papás Dios lo bendiga parcero Por acá Bienvenido Te deseo muy feliz cumple Perdón por la cara Estoy detonadísimo Del laburo Y creo que lo hice tarde Pero bueno Te deseo muy feliz cumple Saludos también de Ailén Y bueno Que salga todo como anoche Y como la mía Hola Mauro Gracias por invitarnos Seguramente La estamos pasando re bien Porque estamos en tu casa Y organizaste Una re fiesta Como siempre Nunca falta nada Ni de comer Ni de jugar Ni de divertirse Ni de bailar Así que Es un gustazo Ser tu amigo Que me consideres así Que podamos hablar de todo Y siempre con la mejor onda Siempre siendo tan positivo Eh Sabés que te quiero mucho Te deseo lo mejor Y bueno Nuevamente Gracias por Darme un espacio en tu vida Por invitarme Y bueno Por seguir Por ser amigos Un gran abrazo Hola Mim Que nos son muy 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 feliz cumple Espero que la estés pasando re bien Este día se ingenió Amigo querido Te deseo muy feliz cumpleaños Felices 26 años Parece mentira Ya lejos y hace tiempo Cuando nos juntábamos En mi casa O en la tuya Para hacer los trabajos De bibliografía Y bueno Pensar que ya pasaron Tantos años Y seguir esta amistad Con tantos cambios En el medio Y tantas cosas Que vivimos Y charlamos juntos Te deseo lo mejor Que nos podamos ver Más seguido Y bueno Hasta la vez que estoy Para lo que necesites Y sé que puedo Contar con lo mismo De tu parte Hola Mim Feliz cumple Gracias papá Esperemos que la pases Re lindo Con todos tus seres queridos Y bueno Que la rompas en la fiesta Y que te guste la sorpresa A tu cuarteto papá Estaba viendo Bueno Mim Que la pases lindo En tu día Que se cumplan Todos tus deseos Te mando Un muy feliz cumpleaños Y espero que te guste Este mini video Este mini sorpresa Que te estamos haciendo Así que bueno Que la pases lindo Feliz cumpleaños Buenas tardes Que tal Soy el changuero Jackson Algunos me recordarán Otros me olvidarán Y otros me amará Te mando saludos Espero que andes bien No me acuerdo tu nombre Pero te dicen Madden Así que Que la pases bien Amadeus Hola Feliz cumple Muy feliz cumple Mira Acá acabo de sacar a Lee De la audición Solamente para saludar Es un privilegio Dejame suberte de paso Así que la de Lee Mira te quería decir Un muy feliz cumple La verdad que lo pases muy lindo La verdad que te mereces Toda la alegría Que todos los proyectos Que te cumplan Por la excelente persona Que sos La verdad que te quiero mucho Mau Bueno nada Te quiero un montón Sabes que contás Conmigo para lo que sea Con mi cosa que necesites Voy a estar Y nada Sos una persona increíble Me re gusto haberte conocido Y más en una de tus fiestas Así que nada Lo mejor para vos Para este año Y nada eso Chau Chau Hola Mau Quiero que sepas Que me estoy Escrachando por vos Estoy toda sucia Arre Feliz cumpleaños Mentira Espero que la pases muy bien Hoy con nosotros Y si yo no estoy ahí Creo que me cae Sobre un paz Porque soy una forra De mierda Si no Y bueno Nada Gracias por reponer tu casa Siempre Para los pies Aterre Nada Nada boludo Pasala lindo Que se te cumplan todos tus deseos Y bueno Te queremos un montón Hola Mauro Aunque muchos tal vez Te conozcan como Mau Mate Gato Gigolo Rey de la noche O simplemente Mim Que te puedo decir Que ya no te hayan dicho Todos Que sos un pibe de 10 Que te mereces lo mejor Que te queremos mucho Y que se yo Somos argentinos Viste Nos cuesta demostrar Ese cariño Que te bancamos en todas Aunque Muchas veces Nos haces trampa en el pool En el metegol En el zapito No sé Sos bastante tramposo Yo que vos Cambiaría eso Que siempre que nos necesites Lo único que tenés que hacer Es avisarnos Y vamos a estar ahí Momento motivo Corren las lágrimas No te emociones No te emociones Y bueno Nada Te hablo acá Desde las sombras De Ciudad Gótica Por eso no aparezco en el video Pero Estoy en sentimiento Estoy ahí Fijate Estoy a la derecha No estoy a la izquierda Eh Mentira Y bueno Nada Te quiero Y Te rebanco Eso lo sabés Aunque mucho No nos veamos Pero bueno Feliz cumple Feliz cumple Y bueno Nada Perdón por lo que vas a escuchar ahora Eh Es media zorra Media Porque le tengo un poquito El cariño Va Es zorra Entera Pero también te quiero Feliz cumple Mau Che Che que onda la que habló antes Alta y respetuosa Nada que ver lo que dice La zorra es ella Y todos lo sabemos Pero bueno Vamos a lo importante Bueno Mim Espero que te guste el video No se compara en nada En nada Los que vos haces Porque los tuyos Son muy geniales Pero bueno La intención es lo que cuenta Y esto es lo que pude hacer Con ayuda de los chicos Que se recuparon Espero que te guste Te deseo un muy muy feliz cumpleaños Seguramente la estés pasando genial Con nosotros Como nosotros con vos Porque en tu fiesta Siempre se las pasa de 10 Te agradezco por ser la persona que sos Por ser tan bueno Tan copado Tan divertido Tan loco Y tan borracho Si obvio tenía que decirlo Y te agradezco también Por ser tan M&M Porque Si Eso es lo que te hace único En tu especie Sos super especial Para mi como para Todos nosotros Los que estamos acá Que somos los mejores Porque vinimos Así que nada Voy a tratar de dejar de hablar Porque se hace muy largo Te deseo un muy feliz cumpleaños Y obvio Arriba el ferner La birra El cuarteto Vos y tus fiestas Y obvio El vino con pretty Aunque a nadie le guste Saludos Y aguante la gente fan Bueno M&M Que decirte en este día Tan especial para vos Decirte que sos un pibe Recopado Que tenés un gran Godo Ese godo enorme Que tenés Tuyo Y bueno El chiquitito Más chiquitito Pero bueno Es tuyo Cuidalo Es tu godito Nada Decirte que Te agradezco mucho M&M Les cuento a todo el mundo M&M fue la primer persona De la GSFAM Que conocí Me acuerdo que Allá lejos Por el año pasado Yo estaba paradita En una esquina del abasto Y aparece Aparece él Con su cara de tuja Y con su remera De Good Morning Revival Y me mira como A tomar Teleré Ayer por el verano Que estás re perdido Nada La pasamos re bien ese día Boludo Fue re gracioso Loki Me reí ese día con vos Nada Terrible Nada Sos Sos un tipazo Men Sos Sos re copado Seguí así por ese camino Que venís re bien Yo sabía Que vos ibas a llegar lejos Yo lo sabía Tenías fe en vos Yo te lo dije Nada Y espero que se te cumplan Todos tus godos Y que seas muy feliz Con la de Tami Y como la de Tami Y como anoche Y que seas feliz por siempre Y voy a cortar el video Porque te voy emocionada Perdón Mim Que onda Nada Espero que En este momento Le estés pasando re tierra Con nosotros Creo que es el video Número 50 Que estoy grabando Y se me sigue saliendo Como el orto No aprendo más Bueno Volviendo Quería Nada Decirte que sos un Re chabón Sos un Tío Muy copado Muy predispuesto Súper buena onda La verdad que siempre Con tus jodas Siempre estás pendiente De lo que necesitamos Hablando de la birra Obviamente Y del pool Y de los juegos Pero principalmente De la birra La realidad es que Las chicas tuvieron la idea Y es re copado De mostrarte Este afecto Porque Así como vos Como lo dije Siempre estás pendiente De las cosas que nos gustan Cuando cada vez que haces una joda Tener que nos vayamos contentos La idea es También devolverte eso Porque La verdad es que Te lo tenés bien merecido Sos Un re chabón Súper copado Serías más copado Si no fuese Amigo de Emma Pero Bueno Basta Basta Me causa gracia Que seas tan colgado Con un montón de temas Es como que Nosotros hablamos de Ay vos respondes En Z ¿Entendés? Es como que No sé si lo haces a propósito O si no Pero yo me cago de risa Porque ya sé que así sos vos Bueno Y nada La verdad es que Espero que te guste esta sorpresa Espero Que Sigamos Haciendo jodas Y sigamos festejando Te mando muchos besos Y Salud Y paz Mi pirata cordobés ¡Ve! ¡Ea! ¡Corte, te amo! De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné De la vidra Madre nada Sin para Soy cordobés Y no me importa Si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero Para bailar ¡Ve! Soy cordobés Que me espervino y la moda Y lo tomo sin soda Porque si te amas Te amas Te amas Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné De la vidra Madre nada Sin para Soy cordobés Y llamo sin documento Porque llevo el acento El acento Lo llevo como una marca registrada De De Córdoba Capita El orgullo de ser Cuando me sigo antecedero Hasta lo muero We are Hey, 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 hey ¡Vamos!